Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Me están quitando la vida, me van a causar la muerte Si de día me encandilan, de noche no quieren verme Si de día me encandilan, de noche no quieren verme El día que tú me mires, con cariño y sin desprecio El día que tú me mires, con cariño y sin desprecio Voy a decirte serrana, lo mucho que yo te quiero Voy a decirte serrana, lo mucho que yo te quiero Si de día me encandilan, de noche no quieren verme Quieres decirme serrana, que hace falta pa' quererte Quieres decirme serrana, que hace falta pa' quererte Que me salgo en las noches A llorar mi locura Y a contarle a la luna Lo que sufro por ti Y abrazado de un árbol, le platico mis penas Como aquellas parejas Del oscuro jardín Si me llaman el loco Porque el mundo es así La verdad si estoy loco Pero loco por ti La verdad si estoy loco Pero loco por ti No sé Que tiene en tus ojos No sé Que tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mi sangre vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto Adiós Me pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me siente esclavo Y amo El universo El universo Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.